Soy muy pocos, sabes tampoco el amor, pero tú tienes la fe, y eso no es todo. No te crees, Dios, que vivir es tan feliz, que no hay nada que te ame, si te sentí, así, 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 así. No te crees, ahí está muy bonito, que no hay nada que te ame, si te sentí realmente una laundry con perdón, por haberte confiado sin Franzi Mi corazón. Entraré, Illmar, tus brazos, por poner mi cuerpo en tus manos, perdón, 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 por terrorists, porque en mis papales sin sonarás 150 días. Acá después me da una para mí. 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 Acá.